Gracias compañeros en Estudios de UNE Noticias, me acompaña el abogado Russell Tomé, diputado electo del Partido Libertad y Refundación aquí por Francisco Morazana. Petición de perdón ha hecho Juan Orlando Hernández por los errores cometidos durante los ocho años de su administración y por supuesto cuatro más del Partido Nacional en total. 12, ¿qué análisis puede darle a lo expresado por el jefe del régimen, abogado? Bueno, yo quiero decirle que los actos de constricción tienen que ser reales, genuinos. Tiene que sentirse cargado de la culpa de tantas muertes, de tanta pobreza, de tanta represión, de tanta violencia. Y hay una frase que calza muy bien en esta situación. La paz es hermana gemela de la justicia. Cuando hay justicia y cuando se devuelve lo que se ha robado, cuando se devuelve o se indemniza lo que se ha dañado, puede alcanzar paz. Mientras no haya justicia, como hermana de la paz, no va a poder avanzar la sociedad hondureña. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo. Justicia está pidiendo respeto a los derechos humanos y por supuesto que viene una esperanza con un nuevo gobierno. Y en este caso encabezado por Xiomara Castro, tomando posesión ya el 27 de enero del próximo año. ¿Esa petición de perdón no es válida si partimos del escenario que hay crímenes, que hay delitos que deben ser resueltos en tribunales y que no debe entenderse esto como un acto de venganza, sino un proceso normal del de la justicia? No, él puede declarar. Esa es su autonomía de expresar. Lo que estamos señalando es que para que se dé la paz se necesita justicia. Y la justicia es, obviamente, restituir los derechos de las personas que han sido asesinados, de las personas que han sido reprimidos, violentados sus derechos. Y ese es el proceso de la justicia. Por eso se establece que para que un Estado de Derecho tenga fortaleza, ocupamos un verdadero sistema de justicia independiente, imparcial. Y aquí entra, Gabriel, lo que el pueblo heroicamente pidió en las calles, que es una SISI. La SISI nos va a permitir, este organismo de las Naciones Unidas, tener justicia en el país, que es lo que estamos reclamando. Para finalizar, abogado, puntualmente, ¿qué le espera Juan Orlando Hernández después del 27 de enero? ¿Qué pasa a ser un ciudadano más? Que empiece a sacar dinero de su bolsa para pagar la gasolina, para pagar los guardias de seguridad, para pagar todo ese montón de parafarnalia de carros, que empiece a saber qué es lo que ha venido sufriendo el pueblo hondureño. Juan Hernández, el pueblo hondureño le dijo que iba para afuera y lo sacó. Eso es lo que viene. El 27 de enero sale del poder, que es el mandato del pueblo hondureño. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Olivio Moreno, dijo, hemos cumplido con el país, hicimos nuestra misión, y dijo que se retiraban satisfechos de haber acompañado a Juan Orlando Hernández y que dejan un país casi libre de narcoactividad y de criminalidad organizada. Bueno, yo no sé si le creería alguna de estas cosas el fiscal de Nueva York. Dice que lo deja libre de narcotráfico y allá en Nueva York a todos los tiene mencionado. Tiene mencionado aún el general anterior de Tito Olivio, es uno de los que está mencionado allá en Nueva York. No le entiendo a Tito Olivio. Realmente ustedes quedan en deuda con el pueblo hondureño. Russell Tomé, profesional del derecho, diputado electo de Libertad y Refundación en representación del departamento de Francisco Morazán. Regreso de inmediato con ustedes a los estudios.